El cuarto ciclo de cine social sin ataduras que estamos proyectando en la sala expresa de Segovia. Va a ser todos los miércoles del mes de febrero a partir de las 7 de la tarde. La entrada es gratis y no vamos hasta completar el aforo. Al principio de las actividades que hacíamos para fomentar el debate entre la gente y demás, empezamos a hacer charlas o conferencias y parece que no era muy atrayente a la gente. Entonces pensamos en el cine y el cine parece que sí que ha tenido buena acogida entre la gente. Son películas que tienen un cierto trasfondo social, económico, de algún tema de actualidad. El fin principal es que la gente piense, medite qué es lo que hay en la sociedad y que hay otras formas de ver las cosas, que no es todo blanco y negro y que hay otras alternativas y que hay que pensar un poco más allá de lo que vemos normalmente en el día a día o en las películas que nos ofrecen o en los debates televisivos, que hay otra forma de ver el mundo y creo que estas películas son lo que intentan reflejar, abrir un poco la mente a la gente sobre otras perspectivas sociales, económicas, políticas. ¿Debería escribir un reportaje de interés humano? Filomena, ¿cómo está? Me pusieron una prótesis de cadera el año pasado, de titanio, para que no se oxide. Si no, habría que echarle aceite como al hombre de hojalata. No me diga. No, no. Está bromeando, mamá. Filomena lo que analiza es los niños robados, pero en Irlanda. No hemos encontrado ninguna que trate el tema en España. Por ahora no han hecho ninguna. Entonces, bueno, hemos cogido esta. Es también un país de tradición muy católica, yo creo que más todavía que España. Y entonces lo que trata es eso, una chica de los años 50, se queda embarazada, los convencionalismos sociales la meten en un convento para que tenga el niño y ocultar lo del embarazo y demás. Pero luego, al final, la que se quedan con el niño son las monjas, que lo que tendrían que hacer era ser más sociales, pues es al contrario, se quedan con el niño. La persona, al cabo de los años, empieza a ver que ya ha tenido un hijo, que a lo mejor era... que le quiere conocer. Y entonces, bueno, ese es el argumento un poco de la búsqueda de su hijo, del hijo perdido. Y, bueno, encontrar un poco el por qué lo hizo, qué pasó y demás. Entonces, Filomena lo que analiza es los niños robados, pero en Irlanda. No hemos encontrado ninguna que trate el tema en España. Por ahora no han hecho ninguna. Entonces, bueno, hemos cogido esta. Es también un país de tradición muy católica, yo creo que más todavía que España. Y entonces lo que trata es eso, una chica de los años 50, se queda embarazada, los convencionalismos sociales la meten en un convento para que, bueno, pues para que tenga el niño y ocultar lo del embarazo y demás. Pero luego, al final, la que se quedan con el niño son las monjas, que lo que tendrían que hacer era ser más sociales, pues es al contrario, se quedan con el niño. La persona, al cabo de los años, empieza a ver que ya ha tenido un hijo, que a lo mejor era... que le quiere conocer. Y entonces, bueno, ese es el argumento un poco de la búsqueda de su hijo, del hijo perdido, y bueno, encontrar un poco el por qué lo hizo. Y en Irlanda también intervienen las órdenes religiosas, porque es que Irlanda es mucho todavía, tiene más peso todavía que aquí, pero bueno, es que aquí hay un trasfondo más también, aparte del religioso es el político, ¿no? Que, bueno, muchas de las personas, bueno, personas, mujeres, que tenían los niños eran activistas políticas de izquierda, entonces, bueno, las quitaban los niños muchas veces porque querían que les iban como a envenenar la conciencia, les iban a, bueno, a transmutar en unos seres malignos y demás, entonces, bueno, se lo entregaban a familias del régimen. Ese es el trasfondo que había en España. Solo quiero saber si está bien. Tal vez las hermanas más ancianas nos ayuden con algunos detalles. No creo que eso sea posible. ¿Por qué no? Usted es periodista. Sí, lo era. Él es católico practicante. Sí, bueno, no, no, lo era. Para mí, que Anthony fue adoptado y enviado a América. Creo que me gustaría ir. Quiero saber si Anthony ha pensado alguna vez en mí. Yo he pensado en él cada día. Esa película la elegimos un poco por la temática, ¿no? Siempre parece que los americanos son como muy, bueno, el enemigo, ¿no? Pero, bueno, durante la guerra civil hubo un movimiento sociopolítico muy fuerte en Estados Unidos para apoyar a la República. Y entonces surgió la brigada Lincoln, que estuvo aquí luchando y demás. Bueno, y trata un poco de esto, el activismo de ciertos actores, como Errol Flynn, que era republicano, o otras, la famosa, no me acuerdo ahora el nombre, de Rita Heidberg también, y otros muchos, bueno, que contribuyeron a la República a ayudarla de alguna forma. Entonces es de lo que trata el documental. Luego, una vez que terminó, después de la Segunda Guerra Mundial, podemos decir, este activismo estuvo muy perseguido en Estados Unidos, bueno, como en muchos sitios, se persiguió a las personas que eran de izquierda por el tema de la guerra fría y demás. Y entonces, bueno, pues enlaza un poco el activismo de la guerra civil con esto de, a estas personas que lucharon mucho en España a favor de las brigadas internacionales, en la brigada Lincoln. La guerra es over. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el movimiento obrero, el sindical, era muy fuerte, y entonces los gobiernos se vieron obligados a construir lo que, bueno, hemos conocido como el Estado Social, ¿no? Por la presión popular de la gente se construyó el Estado Social. Entonces ese es el espíritu del 45. Y un poco como todo eso que se construyó, hospitales, seguridad social, pensiones, la educación gratuita y además, pues bueno, ahora mismo nos lo están robando y lo están saqueando de forma terrible con esta ola de liberalismo económico y político que hay. Muchas cosas estas en el libro no te lo cuentan. Peaceful, have a job. Labor won a landslide victory. And these hardened miners, the tears were coming down their cheeks. They lifted us from an era when poverty was rife, when illness was rife. The labor government not only housed people, they housed them well. Saludemos a estos tres hombres como verdaderos revolucionarios, como los hombres del orden, de un orden nuevo. Esto sucedía el 14 de febrero de 1931. Diríase un prólogo que desde Segovia se escribiera para un texto magno que vería la luz dos meses después, 14 de abril de 1931. Un documental muy breve, del año 1989, que trata la figura de Machado en la República. Es muy breve, dura media hora. Y la idea luego es que en la posterior proyección haya una especie de homenaje poético que lo va a hacer Son Soles nuevo. Va a ser unas poesías que ella ha elegido, de temática política, social, de la época. Y, bueno, va a hacer una breve introducción y luego la va a recitar a continuación de la película, que es Machado y la República. Mi amigo Antonio Ballesteros y yo izamos en el ayuntamiento la bandera tricolor. Se cantó la marsellesa, sonaron los compases del himno de riego. La internacional no había sonado todavía. Era muy legítimo nuestro regocijo. La República había venido por sus cabales de un modo perfecto como resultado de unas elecciones. Todo el régimen caía sin sangre para asombro del mundo.